Piñón Fijo rompió el silencio. Piñón Fijo es un payaso que hace divertir a todos los chicos de nuestro país. Pero detrás de la máscara hay un hombre. Y ese hombre, hace un tiempo atrás, tuvo algunas diferencias con sus hijos. Por una ventanita que ha recibido. Comunicado de la hija de Piñón Fijo. Hace 34 años conocen a un personaje. Yo hace 35 a la persona que está detrás. Mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido. Que más nadie de mi familia salga herido. Mi gran pecado es que quizás se hubiera sabido las consecuencias que se iba a dar. Si lo tenía que devolver así no lo haría. Puedo hacer un posteo en mis redes diciendo que extrañaba a mi nieta. Acá de Chuchuá no tiene nada. La felicidad no ha por ese lado porque es una historia con su nieta. Posteo de Piñón Fijo. Arrobando a su hija Sol y con su nieta en brazos. Mi loquita hermosa. Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño. Hashtag Derecho Nietos. Hashtag Derecho Abuelos. Hace unos días antes de dormir mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Sé que es difícil de creer pero nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Compañía FIMES. El distanciamiento entre los hijos de Piñón y Piñón o Fabián Gómez era producto de la separación, de la relación que él ya no tenía más con la mamá de los chicos. Que bueno, es la mamá de Solcito y Jere. Eso no tiene que ver con este distanciamiento por lo que hoy leemos de Solcito. Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. El que también salió a bancar la parada de Sol fue su hermano Jeremías. No se queden con el título de que estamos enojados porque papá se separó de mamá. Hemos perdonado cosas realmente importantes y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvíe por otro lado. Como que todo lo que tenemos se lo debemos a él. Que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Eso siempre nos lo dejó en claro. Hoy en día es fácil acusar de maltrato, de violencia. A mis hijos los amo. A mi nieta la amo. A mis nietos los amo. Nunca había nada para hacerles daño. Pero bueno, la vida tiene una dinámica que siempre uno la maneja. A continuación, en exclusiva. Piñón fijo rompe el silencio en a la tarde. Bueno, muy bien. Bueno, dramático todo el tema. Es triste, una situación interna familiar que sale a la luz. No porque nosotros vayamos a buscarlo, sino porque lo hicieron público de esta manera. Y tenemos la nota con Piñón fijo. Vamos a ver la primera parte. Mati, ¿me la querés presentar? Sí, porque en un año y medio no hablaba Piñón fijo. Rompe el silencio y va a decir frases que llaman la atención. Todavía el vínculo no está reparado. Y al mismo tiempo habla de que la inteligencia emocional muchas veces nos puede fallar. Y responde a las personas que le dicen maltratador. Bien, perfecto. Vamos con la primera parte. ¿Cómo está un poco todo también con tus nietos que querías verlos? No, no, eso está a puertas cerradas. Las puertas materiales, pero las del corazón están totalmente abiertas y eso lo manejamos en familia. Eso queda ahí y lo que se está tratando de reconstituir queda en la intimidad familia. Pero los abuelos tienen derechos, vos lo dijiste. Sí, sí, hay mucha gente con ese tema y gente muy idónea, haciendo un poco de docencia, si se quiere, con esos temas. ¿Abogados? No, no, gente que tiene que ver con ese tema, familias, abuelos, nietos. Hay mucha gente atravesada por esta problemática y que... Pero vos te pasó un poco en vida y yo sé que sos una persona que siempre fuiste muy responsable con todo. Sol, Jeremías, tus hijos. ¿Extrañás un poco el vínculo con ellos? No, porque todavía lo tengo y lo estoy tratando de reconstituir, pero a puertas adentro. ¿Sabes por qué te digo lo que...? Porque cualquier cosa que diga, en general, con vos que tenés un hondón y un respeto hermoso y un cariño hermoso que trasciende, hay un mecanismo hoy por hoy que aprendí. Yo te digo medio frase a vos y eso es título de otro medio que lo va a desvirtuar, que lo va a desvirtuar. Hubo una palabra que fue fuerte, que fue la palabra maltratadora. ¿Vos eso te afectó cuando te lo dijeron tus hijos? ¿Fue así? ¿Fue Sol la que dijo eso o también...? No, pero no, no voy a hablar de eso. Aprovechando que tenés los medios, ¿por qué no le decís a Sol lo que sentís tu hijo? No, no, eso... Porque de cierto modo lo que vos digas acá es palabra santa. No, no, eso lo manejo. Pero la amás todavía. No, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a amar un hijo? ¿La entendiste en su enojo? No, no voy a hablar del tema. Te pido, porfa. Está bien, no, ya sé, ya sé. Pero por eso quiero que tu palabra, la amás, eso es lo que importa. No, no, porque pasa que hay que... Estas cosas hay que hablarlas puertas adentro, puertas adentro de la familia. Y no son... No es un medio válido la tele ni las redes. Eso sí, uno aprendió a manejarlo y a tratar de ser respetuoso. Porque muchas cosas de lo que uno diga por ahí son fragmentadas y hieren a otros que uno ama, uno ama profundamente. ¿A tu nieta Luna la pudiste ver? Eso solo. No te voy a decir nada de lo que esté de las puertas, este, para adentro no te voy a decir nada. Bien, bien, bien. Esa fue la primera parte de la nota. Hay más, hay más. Se lo veía, Piñón, muy plantado, sabiendo exactamente qué podía decir, qué no, hasta dónde... No hay ningún payaso, ¿eh? No hay ningún payaso. Hay un posteo hace pocas semanas y lo que dice es, todo lo estoy haciendo para cuidar a mis hijos en relación a su propio papá. Sí. Hay una guerra enfrentada ahí. A ver... Evidentemente algo hay porque Piñón en la nota dice que tuvo que recurrir a personas para que lo asesoren cómo tratar el tema. O sea, todos en su momento supimos que una posibilidad era que acudiera a la justicia para reclamar esos derechos de abuelos. Y evidentemente hay terceras personas que están ayudando a que todo esto fluya de alguna manera y que él pueda tener algún tipo de contacto con sus nietas. Yo le mandé hoy un mensaje a Sol y Sol se mantiene de la misma manera que el año pasado hace un año. Hielo, lo que es. Lee los mensajes pero no contesta ni uno. Quiere resolverlo de las puertas para adentro. Bueno, yo me estuve escribiendo con Piñón y me estuvo contestando medio así como a cuenta gotas. Por eso le quería decir a Mati que el laburo que hizo fue fantástico. Por acá me dice Piñón, estuve 40 minutos más o menos tratando de sortear al notero que me acosaba. Digo, pero bien, pero bien. No me lo dice mal, sino que estuviste muy bien con las preguntas. Pero él... Yo le digo, ¿por qué no querés hablar? ¿Quién es la persona que está tratando de unir a la familia? Entonces él me dice, Claudia, no te lo voy a contar. Más o menos lo que le dice a Mati. Sí. Porque lo quiero resolver yo. Y dice, no es que contesto o no contesto sobre el tema porque soy buena onda o mala onda. Es una decisión personal. Porque yo le pregunté, ¿hay abogados? ¿No te dejan hablar? Él dice que es personal. Y además dice, si yo fuera una persona que hubiese llamado a los medios... Igual, vengan chicos que tengo un problema. Tengo un problemita, sí. Para contar mi vida privada, ahora tendría la obligación de contestar. O sea, él lo hizo a través de las redes, que para él no es lo mismo que él. Igual Claudia en la primera parte y en la segunda parte se anima a hablar un poco más. Yo creo que la primera parte se mantuvo a la defensiva. La segunda parte empieza a quebrar un poco esa fortaleza. Pero él acepta, digo, se tiene que hacer cargo porque el que puso el tema sobre la mesa fue él con ese posteo. Él las regla. Claro, pero él claramente no dimensionó el alcance que iba a tener su posteo. Sí, Diego. Es bastante contrastable, digo, la situación de un payaso que hace reír a los niños, que se queja de no poder ver a su nieto. Digo, me parece que con algo de criterio de medios tiene Piñón fijo. A mí lo único que me hace ruido y un poco me empaña el entendimiento hacia lo que dice Piñón, es que desde el primer día lo sostengo, ¿eh? Digo, en un tema tan sensible se tendría que haber sacado el maquillaje y haber dado la cara como, iba a decir como un hombre, pero no, como un hombre o una mujer, con alguien, digo, de interés amoral, sacate el maquillaje y habla con seriedad acerca del tema. Si efectivamente querés hacer docencia, como decís. Bueno, eso es mi opinión personal, ¿eh? Vamos con la segunda parte de la nota Piñón fijo, a ver qué dijo, dale. ¿Te arrepentiste cuando se hizo público esto? No, porque no dije nada que... Un posteo tuyo que hiciste en las redes sociales y el enojo se fue de las manos, ¿viste? Diciste, Sol, ¿por qué hiciste esto? Ahí la inteligencia artificial y la inteligencia emocional hicieron lo suyo. Pero lo mejor sería volver a trabajar con tus hijos, ¿eso sería lindo? No, no, en realidad, a mí me pasa lo mejor que le puede pasar a un padre, que un hijo venga y te diga, papá, quiero hacer mi propio camino. Jeremías, en ese caso. Y Sol también, y que te digan, quiero hacerlo con las herramientas que aprendí al lado tuyo. Con eso uno está hecho. Después, los matices, como toda familia, los vas manejando. Eso te lo dijeron, ¿y eso fue hace poco? Sí, no, siempre fue así. Y siempre el día que me dijeron, mirá, voy a hacer el camino solito, nos emocionamos, nos abrazamos y lloramos en su momento. Y tampoco lo hicimos público, o sea, fue una cuestión íntima. Fue una cuestión que se enojó un día Sol y nada más. No lo voy a decir nada. El único título que te voy a dar es que ayer es campeón esta temporada. Y que a tus hijos los amás. Obviamente. Y que vas a volver a ver a tu nieta. Los amo y amo a todo lo que tiene que ver con mi familia. Lo que más querés es ver a tu nieta, y te lo digo con el corazón. Estamos en un proceso hermoso e íntimo de reconstrucción de una cantidad de cosas que nunca tendría que haberse filtrado a los medios. Vas a pelear por ver a tu nieta. Estamos en un proceso hermoso de reconstrucción de esta historia que se nos fue de las manos en los medios. Algo para decirle a ellos. Mirá, a vos. A la gente. Gracias por estos 33 años. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Gracias por la ternura. Y gracias por el respeto. Y a vos también. Y a la gente que te puso en algún momento el rol de maltratador, ¿qué le dirías? No podés andar con el puntero corrigiendo al mundo. No podés andar con el puntero corrigiendo al mundo. Lloraron juntos para decir. Seguramente. Seguramente. Más allá que físicamente uno no está al lado muchas veces, comparte la misma emoción. Somos la misma raíz. Así que ahí tenés un buen título. Somos la misma raíz. Listo. 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 Gracias por ver el video.